En otras disciplinas y en otras disciplinas no solamente culturales sino que también profesionales pero por las características del espacio sí que seguir haciendo gente un poco más abierta o involucrada a la cultura de las personas, diseñadores, arquitectos, gente de desarrolladores o gente que trabaja en escritorias. Eso nos permitió llegar a un coste cero y al menos navegar los siguientes siete años sin ganar nada pero al menos sin tener que desembolsar. Para nosotros todas las actividades siempre fueron gratuitas, como lo conocemos, o sea, nuestra visión al menos como asociación era esa y bueno, así lo mantenemos durante hasta el 2019 que fue un año en que ya en paralelo habíamos comenzado a tener el local de aquí de Hospitalet, que es la antigua fábrica industrial, que curiosamente es el lugar donde teníamos nuestros talleres muy inicialmente, o sea, ahí mismo, fue donde nos conocimos. Nos fuimos de ahí a crear el proyecto para volver ahí y continuarlo. Fueron cosas logísticas del momento, en esa época, bueno, no hay todo, pero había solamente una nave industrial de, bueno, casi una hectárea de terreno con sus naves y tal. Habían apenas dos talleres de funcionamiento, o sea, era muy hostil, entonces también paralelo a esto entramos a reformar nuestra espacita. Pero bueno, ahí nos fuimos afuera y ya no podíamos un poco congeniar nuestra vida, además de estar como todavía en abierto en paralelo de eso ahí. Y decidimos dejar el local de Sanz, así que todo ese trabajo se lo regalamos y se lo seguimos a una trama de cultura, que era una asociación cultural de Sanz. Nos acercamos allí al doctor Sanz, que básicamente era una entidad que agrupaba entidades, hablamos con ellos para... porque no queríamos dejar morir el espacio como tal, queríamos que siguiera como algo cultural. Los propietarios también, que ahora mismo hemos estado involucrados con la educación sobre todo, y nos tuvieron mucha paciencia y mucha comprensión en los tiempos débiles. Y bueno, los cedimos a Tama Cultura, que siguen utilizando el espacio hasta el día de hoy, se asociaron a su vez con otras, se convirtieron en cooperativas y se asociaron con otras dos entidades también que están relacionadas con la cultura y con el trabajo comunitario. Y ahí sigue, ahí sigue. Nosotros por otra parte del 2016, en paralelo a todo esto, con el otro poco tiempo que fue libre que teníamos, empezamos lo que era el espacio de la hormigonera en esta fábrica que estaba en de Susana en ese entonces, aquí justo a 10 años. Hablar de la fábrica en sí tomaría horas porque es como una historia llena de anécdotas, de curiosidad y tal. Básicamente, ha sido muy rápido, es una nave en donde partieron solamente un grupo de personas rehabilitando un espacio, habiendo hablado con el propietario. O sea, todas estas cuestiones siempre se fueron de forma consensuada, de alguna forma. Y bueno, fue creciendo en los años, fue por distintos grupos y colectivos que fueron llegando. Algunos artísticos culturales y otros industriales. Sí, industriales directamente. Entonces hay un mix ahora en la fábrica que es toda una actividad cultural, que igual tiene que conocer más de 90 personas en toda la fábrica. Incluso formas que están relacionadas con la costura de arte. Y de los industriales, pues, que andaban por ahí también en distintos grupos industriales. Entonces, bueno, en la urnivanera, cogimos este lugar en el Isuzu. La persona que estaba antes en esta tercera planta del edificio principal dejó el espacio, lo conocíamos allá de antaño, y nos ofreció, ya que éramos una asociación de si lo queríamos hacer un relevo. Estaba más o menos acondicionado para uno de los espacios, una planta de 650 metros cuadrados. Y bueno, lo cogimos. Entonces, estos de aquí son los espacios, la transformación de los espacios personales que teníamos entre las asociaciones. Una estaba en la primera planta, otra en la segunda planta, y luego llevó a la tercera planta, que es la que cogimos antes. Lo mismo, los espacios estaban en este punto, incluso ahí ya estábamos a un registro. Ahí estaban papeles. Porque eso había como tonalidades de petróleo, químicos, papel, muchísimo. O sea, que la fábrica se había parado en el año... Noventa y nueve. Y todos los papeles llegaban como hasta ahí. Los calendarios son hasta ahí. Claro. Y pasó por un periodo de desocupación durante ocho años, donde pasaron los chatarreros, hubo un periodo de ocupación. Bueno, o sea, realmente es como si hubiesen tirado una bomba adentro, en cada espacio, y las ventanas estaban todas rentadas, bueno, todo. Eso, parte buena, claro. A la verdad, con la prioridad, era asumible a nivel... No tenías cualquier tu propio taller, que ya lo teníamos, digamos. Porque, claro, las condiciones son económicas, digamos. No te cobran mucho. Por ejemplo, un solar en edificio industrial. No, porque no había nada. Y entonces, bueno, nuevamente, filosofías de transformación de espacio, reciclaje de... ¿Qué materiales? De reciclaje de espacio, por ejemplo, esa sala que se publicó en el estudio de grabación, es todo el suelo y las tarimas del polideportivo, que están justo en la buena cantidad. Para empezar a montarlo, pasamos por ahí... Oye, ¿lo están montando? Sí. Y empezamos a montar ahí un montón de materiales. Y autoconstrucción, todo es autoconstrucción. Y por eso tiene como las principales de las panchas de las que... Bueno... En los cristales, bueno, todo. Aquí se está situado. Después... Bueno, volvemos a la tercera planta. Nos pasaba lo mismo, ¿no? Cogemos a la tercera planta por esta sesión en el año 2017, que porque hemos perdido ahí. Eh... El proceso siempre es paulatino, poco a poco, meditado, con muchos cafés y... tortitas. Eh... Y además que siempre es un poco en tiempo libre. O sea, digamos, hasta este momento todo seguía siendo autosustentable a nivel cero. Y en un punto, a partir de compartir también nuestros espacios personales con otras personas, podías al menos solventar, minimizar tus gastos para tener, a comillas, un poco de potencial para reinvertir. Eh... Cuando heredamos, o cuando el local, el que era más que me pareció, el que está aquí abajo. Eh... Toda la planta. Eh... Sí que habían un par de talleres, que estaban en funcionamiento, que nos pedían asumir el relevo, al menos gestionado a costo cero. Eh... Y con eso, poder ahorrar un poquito de capital personal para reinvertir y ir modulando y organizando toda la secuencia de talleres que hicimos en esa planta, alrededor de espacios comunes, para hacer esto en forma creativo, ya más pensado para como talleres de creación, y para la gente que vivía en esa planta. Eh... 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 Bueno, eh... Un poco... Eh... Actualmente, en toda la nada, entre los tres plantas, lo que era nuestro espacio personal es que los compartimos, seguimos llenando nuestras talleres acá ahí, pero además hemos generado otros espacios para poder tener una comunidad de más personas abiertas a los proyectos, y para que puedan tener un espacio de trabajo, porque hay una necesidad de tener espacio de trabajo para la creación artística, porque... Eh... Bueno, porque siempre ha sido a un precio razonable, digamos, y siempre ha habido, bueno, desde Barcelona ha habido todo un barrio en lo que es la... las zonas que estaban destinadas para esos usos, digamos, por cambios de uso, por subir los estándares, o por, bueno, de gentificación, básicamente, por un buen de éxito, por así decirlo, de alguna manera. Eh... Eh... Y nosotros veíamos que eso, aparte de que generara una comunidad, era una necesidad, o sea, por eso también nos embarcamos un poco en esta parte de la... de generar, eh... los talleres. Y también, porque teníamos, después de ocho años, habiendo estado trabajando, eh... para que otros pudieran mostrar sus proyectos, de sus trabajos, y también necesitábamos tener una comunidad donde los gente pudiera hacer sus trabajos también, y no nos gustamos, pero también nosotros poder empezar a promover proyectos, eh... de... de carácter cultural que se pudieran abrir también a la comunidad. Eso no solamente es un servicio de la gente que desea generar la creación, sino que también nos volverá a tener esta parte de que habíamos hecho en SAM, que era... que podía tener una repercusión a nivel de... Eh... Entonces, bueno, eh... Actualmente hay veintiséis talleres entre las... eh... entre las tres plantas. O sea, es como un... hasta el ensayo, el estudio de grabación. Eh... Y... Y después, el sistema de gestión de estos lugares, para nosotros, es muy horizontal. O sea, sí que hay una... una dirección, una junta directiva, eh... Sobre todo de los que no hemos perdido el entusiasmo, porque mucha gente se ha involucrado. Eh, yo quiero, pero... Esto decasta mucho. O sea, realmente... La gente hace colaboraciones contiene y tal, pero la continuidad es muy difícil y no se exige. Eh... Pero... Eh... Eh... El elemento de... De volver a horizontalizar el uso del local, de que realmente es... Es de todos. O sea, la gente llega como es que están las llaves, eh... Esto funciona así, entra cuando quieras, sale cuando quieras, hay un pequeño manual de... La ordenanza de convivencias, así... Para... De lógica universal, por así decir. Eh... Y que fluya de la más... Sin ningún tipo de restricciones, realmente de... ese instrumento de orientación, de saber situaciones, se generan las interrelaciones y nosotros también estamos ahí como un motor para ir dinamizando o solucionando o resumiendo inquietudes que nos generan este mismo vínculo. Y bueno, así hemos seguido continuando, proyectos en mutación permanente desde el día uno, de experimentar, de no perder el ambusiasmo, hemos aprendido un poco a construir, a hacer gestores culturales, a desarrollar proyectos, a coordinar actividades, en fin, a meternos en los aspectos asociativos y siempre a una perspectiva de lo más abierta posible, o sea, en ese sentido muy abierto a que esa es una región. Voy a ir a las últimas tres cosas. Como entidad, estando en hospitales, incluso con delante, claro, siempre a la perspectiva de unas colaboraciones con otras instituciones o con, digamos, proyectos independientes que se han acercado, o gente que han necesitado hacer cortometraje, rodaje, o la escuela Cerro y Avella, que tienen sus cursos de, que es una escuela de diseño y fotografía, que aprovechan de traer a sus alumnos a nuestro espacio para proponerles el trabajo, ¿no? Desde señalética hasta hacer videos y filmar a la gente trabajando en las cosas que hagan, en el proyecto que hagan, organizar exposiciones y tal. También, bueno, el rodaje documental de, por ejemplo, sinfonía a una ciudad donde John López Reyes fue muy al principio, se acercó con nosotros y, bueno, le echamos la mano con todo lo que cumplimos en ese sentido. O también hay colaboraciones con el distrito, que fue una de las personas que nos ayudó a, digamos, a salir de nuestra burbuja de la nave, digamos, para exponernos un poco más hacia el barrio. Entonces, nos fuimos invitados al CREA, donde también pudimos exponer los proyectos, en fin, y de esta parte. Hay temas también, lo digo, es un poco largo, pero ya estamos casi al final. En esta colaboración estamos paralelamente a los desarrollos de estos proyectos, que es, uno es la nave, la nave regional, que es el edificio donde estamos. Lo que decía, hay otros colectivos y otros artistas que van por libre. La asociación, de alguna manera, esta gente también ha hecho lo mismo que nosotros, ¿no? Ha llegado a un espacio que estaba bombardeado y ha ido parchando y haciéndose su espacio de trabajo. Y en un momento, éramos muchas personas que no estamos vinculados y la asociación publicitismo fue intentar ser un aglomerante, digamos, de toda esta gente. Y de todos estos colectivos, que es de la parte, digamos, cultural y cultural. Y generamos un proyecto, un poco, para tener una comunidad o funcionar como una cédula y ponernos bajo un nombre, en vez de ser 60 personas con distintos proyectos de colectivos separados, involucrarnos en un solo concepto como una fábrica de creación, ¿no? Quiero decir que nosotros estábamos como en las sombras, porque es un edificio que obviamente no cumple ninguna regulación en absoluto, ¿no? No tiene ninguna licencia tampoco, porque hay fantasmas en el mismo plan regulador, lo mismo, es que son las mismas historias una y otra vez. Entonces, el hecho de hacernos asociación nos permitió salir hacia afuera con ese miedo de, bueno, igual salimos y nos echan, ¿no? O igual salimos y por lo menos podemos resistir a lo mejor al tiempo que nos quede, porque estamos como condenadas a muerte, nosotros sí que nos vamos al suelo, seguro. Entonces, esto es hasta que dure, pero nos permitía, por lo menos hasta que dure, por lo menos disfrutarlo como algo real, como algo que puede llegar a ser. Poder abrirlo. Poder abrirlo, exacto. Porque sí que íbamos haciendo actividades, pero siempre como... Muy, muy, muy así. En las sombras. Lo que decía Asunio también, claro, es un propietario, digamos, particular, que tiene este edificio como un monstruo que les prohibieron hacer, tenía que pagar el IDI anual de unos 30.000 euros al año durante 10 años, ahora lo puede pagar, solventar a través de esta forma informal en que se utilizan los espacios. y de alguna forma el... Y que se llama tono, por ahí ratonal. El baño se llama tono, es un puse maratonal, porque bueno... Así de hecho... Para estar así más. Para armar, por tanto. Y tiene una cosa de que, claro, al ser un edificio que cada año en teoría se tiene que venir al suelo, pues tampoco te ponen ningún límite, es como... ¿Necesitas un agujero para la chimenea? ¡BRAAAA! Bueno, y lo hacemos lo más bonito que se pueda, ¿no? Como con cierta actividad y tal. ¿Tiene ventajas? ¿Tiene ventaja y desventaja este modelo de hacerlo tú mismo y de buscar un auto que sustenta guía? Bueno, la ventaja es que, bueno, el capital es lo que tienes que operar generar. Tienes que buscar un mecanismo y luchar con... Bueno, pero es que esto no mola tanto, y esto sí, ¿no? Como de cómo va a ser sustentable el proyecto, ¿no? Y coherente, a ver, o sea, hay que ver cuántos valen los principios. Y por otra parte, vale, claro, él tiene esta parte de los beneficios, en que puedes hacer un poco lo que quieres, siempre respetando un poco la comunidad, ¿no? Pero hay mucha libertad de experimentación y de creación y de transformación de los espacios. Y de ventajas es que, bueno, es un sistema... Mañana no se puede terminar, es la principal, no sé. Tiene ciertos riesgos que son unos mismos los que tienen que ir cuidando, de donde las escaleras están bien, hay que parchar las cosas. Es verdad que con el tiempo y a medida que la propiedad sí pudo juntar un capital, también, ha reinvertido en un edificio, o sea, a tal punto, o sea, los primeros ocho, que llevamos ahí, yo, sí, diez años, o sea, los primeros siete años, la propiedad es como, no, es que se va al suelo, no, es que se va al suelo, no, es que se va al suelo, claro, eso te limita también a como, bueno, construyo, lo construyo, va, bueno, lo hacemos, la verdad. Y finalmente, bueno, él se montó su espacio de trabajo ahí también a la Nave, que se llevó porque tiene un ONG, pues, el mismo entonces ya no tengo una tranquilidad, bueno, al menos ahora si me echan, no echan a todos y me llevan dueño, ¿no? Como en un punto yo ya no sé si él quiere ahora que esto se lo expropíen y tal, porque, bueno, claro, el hombre ya tiene una edad y como tiene hijos y los hijos van a heredar este pequeño elefante, o sea, que, que, por suerte está todo bien, funciona bien, pero, bueno, es lo que se ve, ¿no? Y eso, dentro del proyecto, lo que comentaba, y otros colectivos, y han recuperado otras personas por sectores, no hemos puesto en contacto, eso fue el proyecto de la Nave, no lo presentamos. Luego, también en un afán de, y que se ha surgido, que es un derivado de esto de poder comunicarse internamente con todo el resto colectivo, este año pusimos, por primera vez, una forma de promoción de la creatividad y de los trabajos de tanto de la gente interna como de los que pudieran venir de afuera, o sea, un espacio de personas que pudieran venir de afuera también para mostrar y promover sus trabajos, y lo montamos a formato de festival, festival de días, de puertas abiertas, en donde, como hay gente de tantas disciplinas, disciplinas, creo que no hay gente que hace música, rock, hasta escultores, pues organizamos una jornada con distintos momentos de espacios, donde cada persona pudiera mostrar su trabajo, su contenido, o su performance, ¿no? Esto se llama Periférica, y fue algo que nació como un proyecto de horas e inquietudes de los propios socios internos de la hormigüenera, que querían hacer una jornada de puertas abiertas, y fue como, bueno, pero ¿quién pasa a esta? Y hagamos algo más, un poquito más diferente, y se nos, bueno, nos pasamos un poco, pero, pero en el fondo fue mucho más trabajo que haber hecho eso como una jornada de puertas abiertas, pero realmente toda la gente que participó, o sea, finalmente fueron, lo criamos en esa planta, y dijimos, bueno, pero ¿por qué no le avisamos a los colectivos que están en la otra punta, y lo fuimos guiando a toda la parte, incluso a la industria que tiene como un lugar donde hacen, bueno, catechín, básicamente, entonces fueron lo que sirvieron de hacer el full track, y entonces pudimos unificar, digamos, distintas piezas de este puzle, de este laberinto, en un acto, digamos, comunitario de libre acceso, finalmente, o sea, sin entrar. Y finalmente, lo último, a partir de las últimas reformas, que más o menos, han llevado ocho años, pero desde todo el año 2023, todo el año 2023, final del 2023, todo el 2023, y parte del 2024, fueron reformular parte de los últimos espacios que quedaban, tanto en la planta como en otras plantas, de lo que tenemos, se venía, después de los años, han pasado tantos años que se olvida, que lo que tú cogiste era un espacio totalmente destrozado, y como todos los precios van subiendo, te decían, ah, bueno, yo también, ahora estamos en el distrito cultural, estamos a, vamos a duplicar y a triplicar el precio, y así fue. Entonces, nosotros ya como que, un poco antes nos empezamos a ver que eso iba a suceder, y si no estábamos preparados, desaparecíamos, que hay espacios que podíamos solventar de forma digna, y que realmente no estaba como bien solucionado, y poder maximizar, digamos, los espacios de trabajo, para que viniera otra gente que ayudó a su vez, o sea, nos pensaba a que hubiesen otras personas de otras disciplinas, y que enriquecía de alguna forma también el continuo humano de los que estamos todos ahí en ese punto. Y el resultado de eso, que es un pequeño espacio, que también era algo que siempre iba dando vuelta, un pequeño espacio que lo destinamos para hacer un proyecto que nos hace mucha ilusión, que es el proyecto de radio, la radio montacaria, y está pensado también como un espacio abierto a la comunidad, tanto interna, o sea, da igual que seas músico o no, o sea, si te gusta hablar de político, pero de política, si te gusta hablar de arte, si te gusta hablar de lo que sea tu podcast, o sea, estamos trabajando en equiparse ese lugar para que la comunidad de personas, y allá, que puede ser un, no solamente a través de un evento puntual, sino que quizás de forma constante, un punto de acercada de otros colectivos, o de gente vecina, o que tienen virtudes, digamos, de promover lo que están haciendo a través de una radio web, y volver también a estas partes de servicio, de seguir como avanzando, conexiones con el entorno cercano. Hay un solo, ya has terminado, ¿sí? Sí, yo creo que sí. Hay solo un buen extract, que es como estaba al principio todo, en el sitio, es como, ¡Wow! Muy perfecto. Digamos... No se ha quedado tanto de ponerlas, pero es que hay que ponerlas, que es como... no se ha quedado tanto de communicating. ¡Nos vemos!